Al principio yo me sentía como que el mundo se acabó para mí. Porque de otra manera como que el daño te haces tú y también a la familia le dejas sufriendo. Conocí más a la Palabra de Dios y me conllevó a que sea fuerte. Y muy aparte de todo ello, como que mi familia es lo primordial para mí. Y aquí también son personas que de otra manera me apoyan demasiado. En este Centro Juvenil me motivó más lo que es el baile, el tejer y también tocar cajón. Es una parte como que uno siente, por ejemplo cuando tocas parece como que se espera la parte del corazón. La parte grave se siente como un corazoncito. Cuando tocas fuerte es como que palpita el corazón. No pensaba que eso era una de mis habilidades, pero gracias a este Centro Juvenil que me dan la oportunidad es que yo he aprendido a tocar cajón, tejer, cosas que nunca me había imaginado realizarlo. Cuando me di la oportunidad de investigar más sobre lo que es los estudios universitarios o técnicos. Entonces dije psicología. ¿Y por qué psicología? Porque una de las cosas que más me gustaría es ayudar a las demás personas. Entonces hay compañeras que todavía están en el proceso de terminar su secundaria y me dicen yo quiero estudiar esto, quiero estudiar esto. Entonces yo siento que yo las motivo al igual que mis demás compañeras en estudiar una carrera o algo técnico o terminar sobre todo la secundaria. Nos podemos equivocar y quizás de esas experiencias malas se hacen como que madurar, ¿no? Entonces a mí esas cosas que me han llegado a pasar porque confío en mí misma de que yo sí puedo seguir adelante. Bueno, yo sé que puedo.